Bien, Dani, bueno, para hablar de El Bolsillo, porque estuvimos haciendo una recorrida por los supermercados de acá de la capital, y para ver los huevos de Pascua, aprovechar este fin de semana largo para ver si ya vamos tachando esa actividad, ya compramos y dejamos guardaditos, pero, por ejemplo, en un supermercado de que está en la esquina de Libertador y General Hacha, todavía no ponen los huevos. Ajá. Todavía la... es difícil, porque uno podría decir la gallina todavía no ha puesto los huevos, pero en realidad quien pone los huevos en Pascua es un conejo. Claro, nada que ver, nada que ver, pero bueno, cosas de la Pascua. Claro, el conejo, exactamente, el conejo todavía no llega con los huevos a este supermercado francés, ¿no? Entonces fuimos a otro supermercado, que te invita a mirar, que está ahí muy cerquita, el General Hacha entre Libertador y La Prida, y yo les digo prepárense, prepárense, arremánguense, porque me parece que va a ser más económico si lo hacen ustedes en casa al huevo, porque vamos a empezar a repasar precios. Sí. Vamos a ir de mayor a menor, para que vaya doliendo menos, digamos. Vamos a empezar. El huevo que más quieren los niños, y no tan niño, porque si a mí me lo regalan, la verdad que me pondría muy contento, que es uno que viene con sorpresas. En su interior, es el más caro que hay hoy en día en góndola, y está por encima de los 3.000 pesos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Atención. Sí. Ese está por encima de los 3.000 pesos, 3.100 para ser más específicos. Es un huevo que vos lo ves envuelto, todo, y vos decís, bueno, me estoy llevando un huevo donde va a comer por lo menos dos familias, ocho personas. No, apenas ese huevito tiene 130 gramos, una lámina es, de chocolate, pero bueno, trae la sorpresa, la sorpresa, insisto, 130 gramos, 3.100 pesos. Después, vos podés buscar una alternativa más barata, de la misma marca, de 100 gramos apenas, 100 gramos, como para darte un gustito, como para que te quede ahí el sabor de chocolate unos 5 minutos en la boca, 2.550 pesos, 2.250 pesos, perdón. 2.250 pesos. Después, tenés otras alternativas que no vienen con sorpresa, que vienen con algunos confites en su interior, de 170 gramos, y ahí ya hay una variación de precios según la marca, porque vas a tener, por ejemplo, de 1.980 pesos, unos que están envueltos, que son un reconocido chocolate, que son rojo con blanco, lo podés ubicar, después algo de producción brasilera, que son todos rojos, son muy conocida la marca también, ese podés encontrar en 1.500 pesos, 1.499, insisto, 170 gramos nomás, como para que te podés comer un pedacito y un confite y ya está, ya pasó la Pascua para aquellos, para muchos. Y después, atención, también tenés el famoso conejito, de 85 gramos, también de una marca líder en el mercado de la chocolatería, bueno, 545 pesos por 85 gramos, sí, el conejito, y son 85 gramos que es, te caben la palma de la mano, el conejito, hay que decir, si tenés una mano chiquita como yo, o sea, si tenés una mano importante, olvídate, no te llega ni a la primer falange, pero, bueno, son los precios que hay actualmente en supermercados, con incrementos, Dani, que aquí viene, porque uno dirá, bueno, pero está más caro o más barato que el año pasado, bueno, en tono a la inflación, 100% de aumentos, algunos, algunos han pasado el 100%, pero el huevo, insisto, que el año pasado estaba en torno, el huevo familiar, en torno a los mil pesos, bueno, ya está en dos mil, tres mil, como hemos estado repasando los precios de este año, por eso, a, no sé, a tarjetear el huevo, porque económicamente está complicado, Dani, comer un poquito de chocolate para estas Pascuas. Sí, y a esperar también la producción artesanal de nuestras emprendedoras, de nuestros emprendedores, que la verdad que suelen ser de mejor calidad y por una fracción del precio del huevo con marca, ¿no? Totalmente, totalmente, habrá que apostar por la producción sanjuanina. Nosotros, mira, está medio perezoso el comercio todavía. Yo te quería preguntar porque tenemos varias consultas respecto del funcionamiento del comercio en este día feriado. ¿Qué se ve? Mira, está medio perezoso ya, nos vamos a meter en la próxima salida más de lleno, pero también, durante la mañana, si el comercio dedicado a la venta de productos para elaborar tu huevo, y de ahí haces una actividad familiar, si quieren, vamos a ver cuánto sale a hacer uno en casa. Comprar el chocolate que uno le guste, el molde que uno quiera, pero las dos promesas para la próxima salida. Primero te muestro el comercio y después nos metemos de allá, nos ensuciamos las manos con chocolate. ¿Te parece? Dale, dale, te espero, te espero, te espero. Gracias.